Cuando Jesucristo vio y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque están desamparadas y dispersas como ovejas eso a Cristo lo movió lo movió eso le despertó a él compasión y él actuó, recuerden que el asunto tiene compasión tú ves el sufrimiento ves el problema ves la gente sufriendo que Jesús vio acá ahora tú tienes ahí tienes motiva ayudar, aliviar ese problema ese sufrimiento eso es lo que es compasión iglesia si usted no se motiva eso es lástima si usted no hace nada, eso es lástima y se quedó en simple y nosotros como cristianos no debemos hacer así ahora Cristo Jesús aquí al ver a la multitud de que estaban como ovejas estaban como ovejas dispersas que no tienen como pastor o sea, a judíos a judíos hay judíos a gente a gente sufriendo porque Jesús le dijo entonces dijo a sus discípulos a la verdad la mies es mucha más los obreros pocos Cristo se dio cuenta que el problema que el problema de que esas personas estaban así desamparadas como ovejas sin patos cristianos digamos cristianos digamos hoy en día porque estos eran judíos que esos judíos se congregaban los judíos todos se congregan los domingos los sábados se congregan tienen su institución en la sinagoga pero aún así estaban como si no tuvieran como si no tuvieran ovejas como si no tuvieran pastor ok así tenían pastor ok ahora Cristo que es antes la veo sufriendo porque el verdad es que el evangelio de Cristo esa es la clave entonces Jesús dice vio el problema ahora dice la solución a la verdad la mies es mucha malos obreros pocos Jesús se dio cuenta que faltaban eran obreros gente que vaya a aliviar ese dolor él lo estaba haciendo él lo estaba haciendo pero de tanta multitud que él él necesita obreros gente que lo ayuda hace la obra ropa pues al señor de la mies que envió obreros a su mies entonces llamando a sus doce discípulos les dio autoridad mira pero miren ustedes Dios mío miren ustedes perdón miren ustedes lo que está generando generando todo ese todo ese procedimiento todo el deber se dio a sus discípulos ahora les dio autoridad por autoridad para que vayan donde ellos todo eso y ellos fueron incluso ellos fueron hicieron toda esa obra pero pero partió pero partió fue de la compasión partió todo fue de la compasión mi hermano mira la bendición de toda esa gente entonces llamando a sus doce discípulos les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera el problema de toda esa gente era que tenían demonios demonios gran palabra porque eran demonios para que que se fueran para que los que se fueran los demonios y para que se fueran toda enfermedad y toda dolencia y ellos fueron ellos fueron y Jesús les dio tremendo y esa gente hizo un trabajo tremendo ahí Jesús les enseñó muchas cosas para ellos mis hermanos esto esto lo originó al ver Cristo Jesús que había un problema y eso le dio un sentimiento de compasión y lo ayudó y lo envió y lo envió ahora sí a solucionar ese problema iglesia pero todo fue partido de la compasión en donde Cristo Jesús no tiene compasión no hace ese trabajo que dijo a los discípulos hacerlo hermanos o sea había gente que se benefició que se fue bendecida por el acto que hizo Jesucristo y por el acto que le produjo eso en su corazón que es la compasión